Luego de siete años de retiro de los escenarios, el ballet Teatro del Espacio regresa a Bellas Artes de la mano de su fundadora, Gladiola Orozco, aunque en esta ocasión, para presentar los libros que integran la memoria 1966-2009. La bailarina, coeditora y coreógrafa Gladiola Orozco afirmó que se trata de un homenaje a todos aquellos que por más de cuatro décadas trabajaron con pasión en el proyecto de la compañía. Es un homenaje al ballet Teatro del Espacio y sus antecedentes y seguramente también a los que como funcionarios hicieron su tarea adecuada entendieron la importancia del arte, la difusión del arte, o sea, el desarrollo educativo y cultural a través de las manifestaciones artísticas, en este caso de la danza contemporánea. Señaló que Ballet Teatro del Espacio y sus antecedentes es un trabajo que se inició prácticamente desde el momento del retiro de la compañía y en él se documentan los mejores momentos vividos en presentaciones, escenarios y giras. Este proyecto venía de lejos, pero terminó el ballet Teatro del Espacio, por decirlo así, y en ese mismo momento me aboque a decir la danza es un espectáculo efímero. Si no están en el foro, ya no están, ya es el olvido total. Entonces, frente al olvido yo hice, me propuse trabajar con amor y con AINCO y sobre todo un desafío al olvido de la danza profesional. Lo interesante de este trabajo durante estas décadas fue ir viendo cuántas personas bailaron, sus nombres, los coreógrafos, los músicos que intervinieron, a veces música hecha para el ballet, otras veces música de Bach, de Vivaldi, de Bartók, en fin, músicas de Mozart. Y está el programa, en dónde se bailó, qué día se bailó y cómo fue conformado ese programa. La memoria se presentará el próximo 9 de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y contará con la presencia de la maestra Gladiola Orozco, Jorge Alberto Lozoya y Salvador Vázquez Araujo. Pisar Bellas Artes, ver cómo la orquesta se afinaba, este sonido lo tengo, así como lo más bello de los recuerdos, descubrir todo esto y ver el teatro, ver las mozas que están en la parte alta de Bellas Artes. Todo esto para mí era un sueño enorme. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.